Yo, men, es el Marquitos, desde la pieza de la muerte a la balusa, matadero, si que está en la casa tómate la bebida Yo, este es el último, vos decís que se necesitan muchas cosas, mirá Yo, yo, para los pibes de Alcalá, men, especial dedicación Yo, 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 es el último bro Yo, prepara la cabeza, mi ideología es frita y con los pibes más cerveza me la paso escribiendo, improvisando todo el día practicando nuevos métodos encerrado en la pieza no otro piensa si piensa antes de abrir la boca mi rap pasa de boca en boca como un carioca clásico como con los ranchos tomar la coca cuando rapeo tu gente me aplaude como foca, momo, foca eso sos vos, alto, momo guachones, carnaval, te propongo, apretame el pomo mi letra son miles de latigazos en tu lomo si me faltaste el respeto no olvido ni perdono entraste en el domo ahora aguanta los trapos se van como la bata perraper que se cree en capo no te hagas el guapo sopapo para el descanso Cocorito el marquito usted trata de payaso te ataca con bombas, de la ronda te saca rapeo y en Nueva Zelanda bailan el jaca te maltrata una astilla y a la silla vos te ata necio pensamiento de comercio, furia me desata sacando la real en el pecho lo golpeo la cosa está muy brava para hablar de perreo mientras que vos en el boliche moves la burra la muerte a un guachín al oído le susurra turra, turro, me aburro con su mierda los paso a toda velocidad por la izquierda vivo rodeado en una sociedad de hipocresía por eso me escapo al jala cada quince días exploto en el compás, no miro para atrás voy al frente, aunque mi mente ya no dé más doy el 200% cuando a duelo me bato nunca me conforman tus normas, yo soy el desacato aparato, tu freestyle es muy aparatoso parasitoso diría porquería de pozo espantoso, yo grande como un oso te destrozo, te prometo que tu deceso será decoroso así termina pero siempre viene lo mejor llevarte mis pensamientos por escrito es un honor el freestyle es mi vida y mi vida está en el cypher esperen coming soon, escrituras de freestyler yo, así se acaba men el marquito 10 de 10 un blog y una pista, nada más men yo, Chicago está en el área mataderos está en el área men bla